Estamos muy contentos de estar aquí en Bogotá, precisamente en esta gran iniciativa liderada por Inexmoda. Vamos a tener 17 conferencias en 6 sitios distintos de la ciudad. Vamos a tener más de 23 puestas en escena de marcas comerciales y diseñadores. Vamos a tener a Rubén Afanador en una espectacular puesta en escena fotografiando a diferentes íconos de la moda del país. A Olga Piedraí, Talina Cantillo, Laura Lawrence, Julieta Suárez, Manuela Álvarez. Vamos a tener 11 documentales alrededor del tema de la moda, experiencias gastronómicas, 34 tiendas para que la gente compre. Así que estamos muy contentos de haber liderado esta iniciativa y la idea es que esto perdure en el tiempo y sea la propuesta de moda para Bogotá del último trimestre del año. Un saludo muy especial a todos los televidentes y que nos acompañan en Imoda y es muy grato desde Inexmoda poder saludarlos. Pues me parece interesante, ¿sabes? O sea, siento que este performance que está haciendo Rubén Afanador, de mostrar y de retratar personajes del mundo de la moda y del entretenimiento y del arte en Colombia es muy importante. También es muy, digamos que dentro del ámbito del entretenimiento es muy interesante verlo como trabaja, como hacen como todas estas poses, los personajes. Entonces es bien interesante y ver como toda la comunidad del mundo de la moda sacando como su mejor expresión de su personalidad. Entonces me ha parecido un ejercicio muy importante y distinto y es valioso que estas cosas pasen aquí. Me parece súper chévere, me parece un evento súper completo. Me encanta todo lo que tiene, además está en Bogotá, que Bogotá lo necesita. Me parece muy, muy chévere. Hola, soy Andrés Otalora y un saludo para iModa. Bueno, pues estoy absolutamente descrestada, supremamente emocionada, porque de verdad ha sido una puesta en escena maravillosa. Pienso que eventos como estos son los que necesita nuestro país. hay una riqueza de arte, una abundancia de creatividad, de gente linda, gente interesante, gente también intelectual. Bueno, qué rico que esté pasando todo esto acá. Hola, soy Marielena Villamil, les envío un saludo muy grande a iModa. Bueno, muchas gracias por tenerme acá. Es un orgullo estar acá, la verdad hacía mucha falta tener algo así de fuerte en Bogotá. Es la capital y en la capital siempre se ve como más esfuerzo, más como atrevimiento, es una ciudad fría, entonces tú ves más abrigos y más cosas así. Me parece que está un hit la locación, me parece la gente que está súper unida. Es tan rico estos eventos porque se ve tanto talento bajo un mismo techo que entonces qué rico tenerlo en Bogotá. Hola, soy Kika Vargas y le mando un saludo muy grande a iModa. Bueno, yo creo que una apertura de una feria en Bogotá con un shooting con Rubén Apanador es bastante emocionante para nosotros los bogotanos y los colombianos que un fotógrafo de este nivel sea la apertura, y haga un performance como esta locación increíble en un lugar lejano de la ciudad y que haya ya por fin una feria como Big Capital en Bogotá es un avance grandísimo para todo lo que tiene que ver con la industria porque Bogotá necesita una feria yo creo que ya es hora de que en la capital de Colombia tenga una feria de verdad al nivel de todas las ferias del mundo. Hola a todos soy Franklin Ramos y les mando un saludo muy especial lleno de mucho amor y por supuesto de mucha moda a iModa sigan conectados ahí bueno para hacer la primera edición tiene toda la infraestructura y el profesionalismo de Colombia Moda definitivamente me siento muy feliz porque aquí en Bogotá si necesitamos una feria de moda somos la capital obviamente y me encanta que sea iModa los expertos con muchos años de experiencia en la mejor feria de Colombia que estén aquí en Bogotá también Hola yo soy Lía Samanta y quiero mandar un saludo muy especial para iModa Chao